Así es, nos hemos trasladado hasta la primera comisaría de carabineros de San Antonio para dar cuenta de varios procedimientos policiales que se han desarrollado, digo, en estas últimas horas en la provincia de San Antonio. El primero de ellos ocurrió por la tarde de ayer martes en el sector de Yoyío, calle del Canelo, cuando una mujer que se trasladaba en su vehículo Kia Río 5, junto a su hijo, fue abordada por dos sujetos de 16 y 17 años, quienes lo amenazaron con una arma y finalmente le roban sus pertenencias y también el vehículo. Es así que se hace la denuncia al personal de carabineros, la mujer lesionada hace esta denuncia y finalmente comienza un trabajo importante. Van a las distintas vías de escape, de evacuación que tienen los delincuentes ya en la provincia de San Antonio y es así donde finalmente dan con el paradero del móvil y también de los dos sujetos que realizaron este violento asalto. Todo esto se da en una de las tomas de San Antonio, en el límite con la comuna de Cartagena y es ahí donde encuentran finalmente el móvil, los dos sujetos y también municiones. El arma no fue encontrada. ¿Quién entrega más detalles de este procedimiento? Es el capitán Gianfranco Dalorso, quien es el subcomisario de los servicios de la primera comisaría de carabineros de San Antonio. Revisemos parte de sus reacciones. Ayer durante el transcurso de la tarde y por un comunicado recibido en el nivel de emergencia 133, carabineros de la subcomisaría de Yoyeo se trasladan hasta la calle del Canelo específicamente, en donde una mujer adulta preliminarmente nos informa que había sido víctima de un delito de robo con violencia. señaló que había sido abordada por dos adolescentes, informa de igual manera las características físicas, vestimenta, y que le habían sustraído su vehículo junto a otra especie. Se realiza un operativo en la comuna y el personal se dirige hacia los puntos de huida conocidos habitualmente que utilizan los antisociales para darse la fuga. Se sorprende el vehículo transitando con dos ocupantes en su interior, los que son fiscalizados y que efectivamente correspondían a la información entregada en primera instancia por la víctima, por lo que son detenidos, se logra la recuperación del móvil, de la especie, los que después son regresados a la propietaria. Así es, ahí estaban entonces las reacciones del capitán de carabineros, quien entregaba antecedentes de este procedimiento que se desarrolló ayer por la tarde en la comuna de San Antonio, y que tenía también una importante cantidad de policías en las distintas rutas de la comuna de San Antonio, y que termina finalmente con la detención de estos dos sujetos, uno de la comuna de San Antonio, otro domiciliado también en la comuna de Los Espejos, ambos que fueron puestos a disposición de la justicia. Pues bien, en otra de las informaciones también en estas últimas horas, y desarrolladas por el personal de carabineros, es que se desarrolló un procedimiento por parte de la CIP de carabineros de San Antonio en la comuna de Puerto, pero en la localidad de Malvilla, en el sector ya más rural de la comuna de San Antonio, donde dan con el paradero de vehículos de alta gama. Es la denuncia de una persona que, de manera anónima, da cuenta de esta situación, que entraban y salían vehículos de alta gama desde esta localidad rural de la comuna de San Antonio. Es así que, finalmente, se logra ver desde el exterior, uno de estos vehículos toma los antecedentes del móvil y se dan cuenta que tenían cargo por robo. Es así donde también se da cuenta de esta situación, encuentran vehículos de alta gama, y también se logra la detención por receptación del dueño de este terreno y también de uno de sus familiares. Ese es el capitán de carabineros, Gianfranco Valorso, quien también entrega más antecedentes al respecto. Una persona nos informa anónimamente que en la calle Luis Cruz Martínez de la población de Malvilla, entraban y salían recurrentemente vehículos de lujo, de alta gama. Es por ello que el personal de la sección de investigación policial de esta comisaría va al lugar. Se percata que al llegar y al interior del terreno de esta propiedad había un vehículo, un Toyota Land Cruiser. Consultan la patente, ya que ésta se encontraba visible desde el exterior, y nuestra central de comunicación le informa que tenía encargo vigente por el delito de robo de vehículos. Es por ello que se entrevistan con el propietario de esta casa, que se encontraba en compañía de un familiar, hacen ingresos voluntarios a esta propiedad, y también se percatan de un segundo vehículo de misma marca y modelo que también tenía encargo por el mismo delito. Hay entonces las palabras del Capitán Gianfranco Valorso, quien es subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, y también, y antes de finalizar también este contacto, hace un llamado a la comunidad a realizar las denuncias correspondientes. Algo tan sencillo, sin denuncia, lamentablemente no hay delito, y es así que finalmente Carabineros va a poder actuar en caso de alguna situación de emergencia. Pues bien, es el Capitán de Carabineros quien entrega más antecedentes y la invitación a la comunidad a denunciar cualquier tipo de delitos. Aprovecho esta instancia de hacer un llamado, que por ustedes, que ustedes bien, como bien lo comenté, y se pudieron dar cuenta que la denuncia al final es lo más importante, en los dos casos, uno a través de una denuncia anónima, el segundo, una denuncia realizada por esta mujer adulta, que lo hace rápidamente, ¿cierto?, a través de nuestro nivel de emergencia, que terminan o culminan con personas detenidas y con la recuperación de especies. Hay entonces las reacciones del Capitán de Carabineros, Gianfranco Dalorso, dando cuenta de estos procedimientos policiales que se han llevado a cabo en estas últimas horas en la comuna de San Antonio y que han terminado con una serie de detenidos. El modo superante es similar. Se genera este delito y finalmente la comunidad hace la denuncia correspondiente con la cual finalmente se puede actuar de mejor manera y a tiempo. Y es por eso que con ese llamado nosotros cerramos este contacto. Retornamos a los estudios centrales de Canal 2 y también de la Radio Chilenes FM.